Bueno, quería comentar con ustedes unos temas relevantes, especialmente para los venezolanos que están en Colombia y en Ecuador. Recordemos que en Colombia hay 1.800.000 refugiados venezolanos, el país que por largo es el principal receptor de desterrados venezolanos, pero Ecuador también está de los cinco primeros países con 400.000 desterrados venezolanos. Y en el caso de Colombia, y les voy a leer textualmente, hasta el 14 de agosto de 2020, los más de 281.000 ciudadanos venezolanos titulares del Permiso Especial de Permanencia, mejor conocido como PEP, podrán iniciar su proceso de renovación ante Migración Colombia. Yo justamente colocaba más temprano en mis redes sociales, este es un proceso de renovación, no de obtener por primera vez el PEP. El Permiso Especial de Permanencia, que se le ha otorgado más del 40% de los migrantes venezolanos que están en Colombia, tienen una vigencia de dos años. Esto empezó a implementarse en el 2017. Entonces, bueno, aquellos que estén por próximo a vencer, que son más de 281.000 venezolanos, tienen hasta el 14 de agosto para renovarlo. Y lo mejor que pueden hacer es ingresar a la página de Migración Colombia, que es www.migracion-colombia.gov.co. Acuérdense que este Permiso Especial de Permanencia le permite a los venezolanos estar en condición regular en ese país. Si se está en condición regular, pues pueden insertarse a los mercados laborales, tener menos trabas para acceder al sistema de salud, al sistema de educación y cualquier otro trámite, desde alquilar una habitación, departamento, hasta abrir una cuenta bancaria. Entonces, es importante para estos venezolanos que están por vencérseles el PEP a que puedan renovarlo. Otro tema que quería compartir con ustedes es en México. A veces nos enfocamos mucho en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, porque son los países con más migrantes y refugiados venezolanos. Pero yo siempre hablaba del caso de México y el Caribe, porque cuando uno suma a los venezolanos que hay en el Caribe, que son aproximadamente 150 mil, más México, que está entre 70 y 80 mil, estamos hablando de más de 220 mil venezolanos entre México y el Caribe. La Comisión Mexicana de Ayuda para el Refugiado, la Comar, informó en días recientes que Venezuela está en cuarto lugar en solicitudes de refugios al contabilizar desde enero hasta junio del presente año. Son 2014 solicitudes de refugios por parte de venezolanos y solamente lo supera Cuba, Haití y Honduras. Pero fíjense, Cuba es un país que está muy cerca de México, especialmente si se entra por Cancún. Históricamente también son muchos haitianos los que o van a la Florida o van a islas como Bahamas o terminan en México. Bueno, y Honduras evidentemente por Centroamérica, pero ya Venezuela es el cuarto país en solicitud de refugio ante la Comar. Yo les quiero contar una anécdota. Yo hace exactamente un año estuve en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la Comar. De hecho lo visité con Reinaldo Díaz. Reinaldo Díaz hoy ha sido designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como representante del Parlamento venezolano, la única institución democrática legítima en México. Recordemos que México no reconoce todavía a Juan Guaidó como presidente, pero al menos acepta un representante de la Asamblea Nacional. Pero bueno, lo que quería comentar con esto es que yo cuando voy a México hace un año y no iba en una visita oficial, iba en una diligencia personal. Me dicen que en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado se estaba armando colas todos los días, muy temprano en la mañana, de cientos de venezolanos. Y a mí me llamó mucho la atención por lo lejos que está México de Venezuela. Yo al enterarme de eso, al día siguiente fui a las 6 de la mañana a la Comar y les puedo decir que a esa hora ya no había no menos de 150 venezolanos haciendo cola para iniciar sus trámites migratorios y regularizarse en México. Y a esa hora ya había esa cantidad de venezolanos, se podrá imaginar que mientras avanzaba la mañana fueran mucho más venezolanos los que llegaban. Bueno, ya estamos de cuarto lugar en solicitud de refugio en ese país. Debo decir que México está implementando la declaración de Cartagena, no lo está haciendo de manera colectiva, como lo hace Brasil, lo hacen de manera individual. Pero siempre pongo este ejemplo de dos países que tienen posiciones antagónicas con respecto a Venezuela. Brasil reconoce a Juan Guaidó como presidente, México no lo reconoce, pero al menos a nivel migratorio hay una política común. Partirles que en Ecuador los venezolanos que residen en este país tienen hasta el 14 de agosto para poder, perdón, tienen hasta el 14 de agosto, hablando un poco rápido, tienen hasta el 14 de agosto para poder solicitar la visa humanitaria. Esto es un tema que nosotros tenemos nuestras observaciones debido a que en esta coyuntura económica se le está cobrando 50 dólares para que se pueda pagar. Recordemos que Ecuador, así como Perú, Chile y República Dominicana, desde el año pasado están exigiendo la visa a los venezolanos. Así que, bueno, importante esto de Ecuador, lo que les comenté de Colombia y bueno, en México como ya son más de 2.000 solicitudes de refugio por parte de los venezolanos. También les quiero decir como en noticias positivas que son cada vez más los médicos y las enfermeras que se suman en los sistemas de salud público del mundo para atender a personas contagiadas del coronavirus. Médicos y enfermeras venezolanas, emigrantes, que además no pudieron homologar su título, que tuvieron que dedicarse a otra profesión u otro oficio, se les ha dado la oportunidad de ejercer nuevamente la medicina como la ejercían en Venezuela. Y son muchos los países como en Argentina, en Perú, en Ecuador, en España, que están muy contentos con los profesionales de la salud venezolana por su desempeño en esta coyuntura de la pandemia. Ojalá y no sea algo temporal, sino ya sea permanente. Y esos venezolanos que nuevamente están ejerciendo la medicina desde el destierro, pues lo puedan seguir haciendo. Porque si algo yo estoy convencido es que el médico y el enfermero venezolano son muy, muy, muy competentes. Y más bien hoy nos duele cómo no tener a gente tan talentosa, tan competente en nuestro país. Pero ya sabemos las circunstancias. Un sistema de salud venezolano colapsado por la dictadura, sin agua potable, sin servicio eléctrico, con apenas 84 camas con respiradores para 28 millones de personas. Y cada vez es más dramático escuchar los testimonios de personas que son atendidas o que no pueden ser atendidas en el sistema de salud público, en el hospital, ambulatorio, etc. Por eso yo veía con mucho, con desprecio la palabra. Con desprecio veía cómo actores de la dictadura hablan de que están siendo muy bien atendidos en el sistema de salud público y varios que han dicho que supuestamente tienen coronavirus. Vamos a ver si ellos se atienden como se atiende, como trata de atenderse el resto de la gente. Gracias.